A todos los actores de esta obra, al director, a los productores, a Ocesa y a todos los que pusieron algo para que durante casi dos horas no dejáramos de reírnos. Es una de las comedias más divertidas que he visto en el Teatro en México. Les recomiendo que la vengan a ver, pero tomen sus precauciones porque se van a reír mucho.